Un poquito más, escuchen esto, viernes 27 de abril, vuelven a obras, aplaudan por esto porque desde el 2005 que no volvían a esto que fue para todos nosotros adolescentes, el templo del rock and roll y por suerte esto no es nueva tecnología, nos van a regalar, si yo tengo bien entendido, un clásico ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Vamos a romperla, nos despedimos porque arrancó el viernes y porque aguante todo estamos en Staff de Noticias Estudio MTV, Ataque 77 ¡Bravo! ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!